Imagina tener acceso directo a la inteligencia artificial más avanzada de Google, ahora disponible en una aplicación para tu dispositivo Android. La espera ha terminado. Google Bar, ahora conocido como Gemini, finalmente llega con su propia app, marcando un cambio revolucionario en la forma en que interactuamos con la tecnología. Desde la búsqueda de información hasta la generación de imágenes, Gemini promete llevar la experiencia del usuario a un nivel completamente nuevo. Acompáñanos a descubrir cómo esta nueva era de la IA está transformando nuestros dispositivos móviles y preparándonos para un futuro de posibilidades infinitas. La espera ha terminado. Google Bar, ahora conocido como Gemini, finalmente tiene su propia aplicación para Android. Este cambio representa un paso significativo en la estrategia de interacción de Google al ofrecer a los usuarios una experiencia más fluida y directa. Gemini promete mucho, con tres modelos de lenguaje compitiendo para rivalizar con ChatGPT. La aplicación de Gemini ofrece todas las funciones que solía tener Google Bar en la web, desde realizar búsquedas hasta responder a problemas con lógica e incluso generando imágenes. Además, se respalda en la IA Yamana Pro o Yamana Ultra, dependiendo del plan del usuario. Aunque actualmente solo está disponible en Estados Unidos, Google planea expandir su disponibilidad a más países en el futuro cercano. Pero eso no es todo, Gemini también está dando sus primeros pasos en dispositivos móviles. La aplicación ya está disponible para Android en la Play Store, aunque de momento solo en inglés y exclusivamente en Estados Unidos. Este movimiento representa el primer paso hacia la creación de un asistente de IA verdaderamente conversacional y útil, consolidando el cambio de Google Bar a Gemini. Aunque por ahora la aplicación de Gemini no está disponible en español ni en Europa, Google asegura que trabajan en ello y que estará disponible próximamente. Con su llegada a Android e iOS, Gemini busca posicionarse como una opción sólida frente a Google Assistant, ofreciendo una gama de funciones similares y prometiendo una integración más profunda en la experiencia móvil. En conclusión, el lanzamiento de la aplicación Gemini marca un hito en la evolución de la inteligencia artificial de Google, brindando a los usuarios una experiencia más intuitiva y accesible en sus dispositivos móviles. Con funcionalidades avanzadas y un enfoque en la conversación natural, Gemini se posiciona como un competidor sólido en el mercado de asistentes virtuales. Aunque su disponibilidad inicial se limita a ciertas regiones e idiomas, el compromiso de Google de expandir su alcance promete llevar esta tecnología innovadora a más personas en todo el mundo en un futuro próximo. Con Gemini, el futuro de la interacción humano-máquina nunca ha sido más emocionante ni más prometedor. Suscríbete a nuestro canal, ve todos nuestros contenidos y sobre todo espera grandes sorpresas de Consejerio Empresarial y toda la familia que la conformamos. Gracias.